¡Bienvenidos a esta ciudad! ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¡Vamos! Les prometo que todo lo que van a ver aquí es la pura... ...verdad. ¡Tiene la sensación de que la vida se le escapa! ¿Trabaja? ¿Cuántas horas? Supongamos que ocho, la media hora. ¡Otros 400 millones de segundos! Todo esto es tiempo que ha perdido. Búsqueda implacable entre la vida de la línea momo. No son seres corrientes y el frío que sientes a su lado es terrible. Lo único que tenemos que hacer es que la gente se dé cuenta, que reconozcan a los seres grises. ¡El tiempo que hablamos! ¡No, no, no! Lo más peligroso de la vida son los sueños que se hacen realidad. Solo quería preguntaros de por qué hace tanto tiempo que no venís a verme. Tenemos varias preocupaciones. Soy el maestro hora. Segundo, minucio, hora. ¿Y por qué le has pedido a la tortuga que me trajera? Para protegerte de los seres grises. ¿A ti es que no te quiere nadie? Nunca me había enfrentado a alguien como tú. De aquí, de la casa de ninguna parte, proviene el tiempo de todos los seres humanos. Mi tarea es dar a cada persona el tiempo que le corresponde. El tiempo de verdad reside en el corazón de cada ser humano, hombre. ¡Triángulo fraternal! No, no, no. La otra cosa. ¡Aplausos! 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 ¿No? Gracias por ver el video.